Hola de nuevo, vamos con otras 15 preguntas para este nuevo examen de la DGT para marzo. Comenzamos. Pregunta número 1. En vías de fuera de poblado que no dispongan de espacio especialmente reservado para ellos, a los peatones, ¿les está permitido circular por su derecha? A. No en ningún caso. B. Si los peatones siempre circularan por su derecha en este tipo de vías. O C. Solo excepcionalmente si existen razones de mayor seguridad. Respuesta correcta, la C. Solo excepcionalmente por razones de seguridad. Y recordad lo siguiente. Los peatones en vías de fuera de poblado, es decir, en carretera, como norma general circularán por la izquierda. Pero, excepcionalmente o por razones de seguridad, podrán circular por la derecha. ¿Está obligado a circular cualquier automóvil por una calzada así señalizada? A. Sí, porque es una vía exclusiva para automóviles. B. Sí, excepto camiones y furgones. C. Sí, excepto motocicletas sin SIDECAR. Respuesta correcta, la C. Sí, excepto motocicletas sin SIDECAR. No es correcta la A porque una vía para automóviles tiene esta señal rectangular que no es la que nos está preguntando. No es correcta la B porque los camiones y los furgones sí que son automóviles y sí que les afecta esta señal. Es correcta la C ya que sí están los automóviles obligados a circular por una calzada así señalizada, pero, ojo, excepto las motocicletas sin SIDECAR que tendrán su propia señal. A. ¿A qué presión de inflado se deben de llevar los neumáticos en invierno? A la recomendada en cada caso por el fabricante del vehículo, un 10% por encima de la recomendada por el fabricante, o un 15% por debajo de la recomendada por el fabricante. Muy facilita. Aunque sea invierno o verano y la presión de los neumáticos estén un poquito por encima o un poquito por debajo, no debemos de variar esta presión. Siempre le daremos una presión de inflado, la recomendada en cada caso por el fabricante del vehículo. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida para circular por una autovía para una autocaravana de MMA inferior a 3.500 kilos? 120, 90 o 100 kilómetros por hora. Respuesta correcta a 120 kilómetros por hora. Recordad lo siguiente. La velocidad máxima en autovías para una autocaravana va en función de si la autocaravana es inferior a 3.500 kilos o superior a 3.500 kilos. Si la autocaravana es de hasta 3.500 kilos de MMA, su velocidad máxima en autovía será igual que un turismo, 120. Sin embargo, si es una autocaravana de más de 3.500 kilos de MMA, su velocidad máxima será como los camiones, es decir, 90 kilómetros por hora. Después de iniciar el adelantamiento, comprueba que no podrá terminar la maniobra con seguridad porque se acerca un vehículo de frente. ¿Qué debe hacer? A. Advertir con ráfagas al otro conductor para que reduzca su velocidad. B. Mantenerse en el carril de sentido contrario y terminar la maniobra. O. C. Reducir la marcha y volver a mi carril tan pronto como sea posible. Esta también muy facilita. Correcta la C. Dice el reglamento que de presentarse algún peligro o alguna complicación durante el adelantamiento, debemos desistir de las maniobras. ¿Cómo? Pues reduciendo la marcha y volviendo al carril de la derecha tan pronto como sea posible. ¿Esta señal prohíbe la entrada a los camiones? A. Solo si la MMA del camión supera los 3.500 kilos. Sí, en cualquier caso. O no. Bueno, pues que sepáis que esta señal no prohíbe la entrada a los camiones. Vamos a ver qué significa. Pues esta señal significa entrada prohibida a vehículos de motor con remolque, pero que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje. A esta señal la llamamos la señal mentirosa, porque es como si se la hubieran dejado a mediar de dibujar. Para que fuera más correcta, debería aparecer un remolque con más de un eje, como por ejemplo dos ejes. Por lo tanto, os propongo este tipo de vehículos. Un vehículo articulado, que sabéis que está formado por un tractocamión y un semirremolque. Os propongo un turismo con remolque de un solo eje y un tren de carretera compuesto por un camión y un remolque de dos ejes. ¿A qué vehículos de estos tres les afecta la señal? Es decir, ¿qué vehículo podrá o no podrá pasar a la vista de esta señal? Bueno, pues el vehículo articulado sí que podría pasar a la vista de esta señal, porque al estar formado por un semirremolque no le afecta la señal. El turismo con remolque de un solo eje también podría pasar a la vista de esta señal, porque al ser un remolque de un solo eje tampoco le afecta esta señal. Sin embargo, el tren de carretera, formado por un camión y un remolque de dos ejes, sí que le afectaría esta señal. Por lo tanto, no podría pasar. Los límites de velocidad establecidos en las vías tienen como objetivo Cuidado con esta porque podemos pensar que es la C, pero la respuesta correcta es la B. Los límites de velocidad son para garantizar la seguridad y la fluidez. Es cierto que los automóviles cada vez llevan nuevas tecnologías que hacen los vehículos más seguros y contaminan menos, pero no por eso debemos vulnerar los límites de velocidad. Si no pretende adelantar, ¿qué distancia de seguridad mantendrá cuando circule por un túnel o paso inferior? 50 metros, 100 metros o la que permita detenerme sin colisionar en caso de frenado brusco. Respuesta correcta, la B. 100 metros. Lo vemos. En túneles o pasos inferiores o tramo de vía afectado por la señal túnel, la distancia de seguridad frontal que dejarán los vehículos de más de 3.500 kilos de MMA será de 150 metros o un intervalo de 6 segundos. Para el resto de vehículos, la distancia de seguridad será de 100 metros o un intervalo de 4 segundos. Importante estos datos. Como norma general, en vías con tres calzadas se utilizarán las de los laterales A. En sentido único, si bien se podrá habilitar algún carril para el sentido contrario. B. En ambos sentidos. C. En sentido único, siempre que el tráfico sea fluido. C. Respuesta correcta, la A. En sentido único, si bien se podrá habilitar algún carril para el sentido contrario. C. Lo explicamos. ¿Qué es una vía con tres calzadas? Pues esto que tenemos aquí es una vía que tendrá un nombre, por ejemplo, autopista del Mediterráneo, pero que está compuesta por tres calzadas distintas. Bueno, pues la calzada central puede estar destinada en sentido único o en doble sentido, pero las calzadas de los laterales siempre van a estar destinadas a un único sentido de circulación, si bien se podrá habilitar algún carril en sentido contrario al habitual. Si sopla un fuerte viento lateral de la derecha, el conductor de un turismo deberá sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez hacia la izquierda, circular por el arcén lentamente o sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez hacia la derecha. Respuesta correcta, la C. Sujetamos el volante hacia la derecha. Siempre que sople fuerte viento lateral o transversal, debemos de saber de dónde viene el viento. Si el viento sopla de la derecha, debemos hacer una poquita de fuerza con el volante hacia el lado contrario, es decir, haciendo una poquita de fuerza hacia la derecha. ¿Cuándo se deben cambiar las escobillas de limpiaparabrisas? Respuesta correcta, la A. Sí, prohíbe el cambio de dirección, ya que debo seguir la dirección y sentido que señala la flecha. Lo vemos. Cuidado con estas dos señales, que se parecen mucho pero no son iguales. La de la izquierda nos informa que la calzada es de sentido único, es decir, que los vehículos circulan en un solo sentido, con lo cual el cambio de sentido estará prohibido, pero no estará prohibido cambiar de dirección. Sin embargo, con esta señal de aquí, que es una señal de obligación, me dice que los vehículos deben obligatoriamente seguir el sentido y dirección de la flecha, con lo cual estará prohibido tanto el cambio de sentido como el cambio de dirección. ¿Tiene prioridad de paso una ambulancia que circule con las señales luminosas apagadas? No. ¿Sólo tiene preferencia en las vías urbanas? O sí, ¿tiene preferencia en todo tipo de vías? Bueno, sabemos que un vehículo prioritario tiene preferencia de paso, pero cuando vaya en servicio urgente, con lo cual, si circula con las señales luminosas apagadas, no tiene preferencia de paso. Pensar, por ejemplo, que este conductor de ambulancia va a fregar, por ejemplo, su ambulancia al lavadero. En ese caso, no tendría preferencia de paso. Circula con su turismo por esta carretera convencional. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida? 90, 100 o 80 kilómetros por hora. Muy facilita. Turismo, carretera convencional, velocidad máxima 90. Y recordad lo siguiente. La velocidad máxima para turismos, autocaravanas de hasta 3.500 kilos, motocicletas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas y pick-ups, su velocidad máxima en autopista o autovía será de 120 kilómetros por hora, mientras que en vía para automóviles y carretera convencional será de 90 kilómetros por hora. Vamos con la última. ¿Por qué es aconsejable cambiar periódicamente el aceite lubricante? A. Porque el aceite con el uso y pasado un tiempo pierde excesiva cantidad de volumen y hay que reponerlo. B. Porque el aceite con el tiempo se vuelve más viscoso y no fluye correctamente entre las piezas. C. Porque estando en buenas condiciones mantiene el buen estado del motor más tiempo y el desgaste de las piezas es menor. Bueno, pues correctísima la C. Estando en buenas condiciones mantiene el buen estado del motor y el desgaste de las piezas es menor. No es correcta la A porque con el uso el aceite no pierde excesiva cantidad de volumen. Puede perder un poquito de aceite, pero si perdiera excesiva cantidad de volumen es síntoma de que al motor le pasa algo. Tampoco es correcta la B porque el aceite con el tiempo no se vuelve más viscoso. Si acaso se volverá un poquito más líquido. Con lo cual, respuesta correcta la C. Y hasta aquí estas 15 preguntas de examen. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.